hoy les voy a enseñar una receta muy espectacular pero muy casera claramente no deben esperar que es lo mismo de pato pekín y para eso tengo dos patos enteros que lavé muy bien con agua hirviendo hirviendo les saqué las menudencias y las menudencias las tengo en el congelador para hacer un caldo de pato por ejemplo para cuando hagamos el pato a lo porto o alguna otra receta cuelgo los patos aquí en el patio miren mi manera de colgarlos por el pescuezo y pongo una lata con una escococina que recoja todos los jugos la idea es que estos estén colgados mínimo dos a tres días y después les cuento que sigue pero aquí estoy en el patio por este motivo mis patos colgados bueno aquí están los patos después de tres días de colgados como yo tenía esta lata recogiendo aquí los jugos y ahora vamos a empezar el proceso de cocción ya tengo listos los patos para meterlos al horno pero primero tengo que preparar una melaza les voy a mostrar los ingredientes sesame oil o aceite de agonjolí salsa soya miel panela esta panela la voy a derretir en agua y la voy a mezclar con los demás ingredientes en colombia existe un ingrediente que se llama melaza o tintura de panela también se puede sustituir yo la voy a preparar caseramente después para servir con esto si se prepara una melaza y voy a untar los patos por todos los lados antes de meterlos al horno ahorita les muestro la temperatura y para servir necesito cebolla larga en juliana o cebolla china pepino cocompra en julianas la salsa hoisin que es una salsa que venden ya lista y preparada en los mercados chinos y tortillas de harina el ideal son pancakes hechos en la casa pero yo voy a hacer sustituirlo con tortillas de harina entonces voy a preparar la melaza y les muestro como untamos y preparamos los patos para su cocción bueno ya puse a reducir la miel y quedó como un helado muy bien y lo que hice fue mezclar entonces aquí la la panela con el agua hasta que quedó un helado y aquí puse la miel con la salsa soya y el aceite de ajonjolí y con esto estoy formando una melaza revuelvo muy bien y esto es con lo que yo voy a ya les voy a mostrar vamos a coger el pato y untarlo por todos por todos los lados por lado y lado hasta que quede muy bien y mientras tanto estamos precalentando el horno a 405 grados donde vamos a meterlo media hora por cada lado para que la piel que está bien seca quede crujiente después le bajamos la temperatura y vamos a terminarlo de cocinar a temperatura a 350 entonces voy a volver a primero adobar estos patos a ponerle la melaza y ya les muestro cómo debe quedar bueno acá están los patos y así deben quedar yo les quito un poquito el exceso de piel que tienen los voy a meter al horno y les voy mostrando cuando lo vaya a cambiar a voltear estoy enseñándoles ahora a cortar el pepino cocombro hay que cortarlo en julianas esto lo hice con una mandolina y lo pongo en un colador aquí para que saque el agua y la cebolla larga que es el otro ingrediente que les mostré hay que cortarlo muy muy finamente muy finamente con mucha paciencia vamos a ver si les puedo mostrar yo con una cebolla larga le quito la parte verde que también le voy a poner un pedazo y corto en trozos y cada trozo lo corto en mitad es y después con mucha paciencia voy haciendo largueritos muy delgaditos porque esto va a ir crudo en cada pancake entonces por eso es muy importante pues lograr estas tiras entonces necesitamos las tiras de cebolla las de pepino y la salsa hoisin el pato está en el horno ahora les muestro para la parte verde de la cebolla también corto pues unos tubitos y los parto en mitades y cada mitad la pongo plana en la tabla y con un cuchillo muy fino voy haciendo finas julianas a mano con mucha paciencia la pongo y deben quedar muy 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 delgaditas y voy completando para mis pancakes listo ya está el tiempo lo dejé 15 minutos más o sea 45 minutos en total lo vamos a sacar y lo vamos a voltear y volver a meter por otro lado puede quedar negra la carne y así es importante que el sartén en el que lo metan que el sartén en el horno tenga unos huecos o sea una parrilla como donde uno cocina pollo para que la grasa caiga abajo y no quede el pollo sumergido en la grasa ok eso es muy importante lo volteamos la pongo la pongo la pongo voy amasando, tengo guantes porque todavía está caliente la masa y es más fácil y si necesito más agua le voy añadiendo. Vamos a amasar y ya les muestro cómo debe quedar. Ya tengo aquí una bola y la masa está uniforme, tuve que agregarle como un cuarto más de taza de harina y no tuve que agregarle más agua, esto es muy al ojo y ahora en un bowl que tiene aceite de oliva lo voy a dejar reposar y lo voy a tapar 20 minutos. Vamos a sacar la masa, ya pasaron 20 minutos y voy a tratar de hacer unas bolitas tipo para cada pancake y las dejo listas y después las voy a aplanar y a poner en un sartén el tamaño pues obviamente depende del tamaño que uno quiera el pancake, yo no quiero tan grandes entre más chiquitos mejor. Ya tenemos nuestras bolitas y ahora enaniramos una bolsa si block abierta y usando una de estas tortilleras que a los mexicanos les va a quedar más fácil aplanamos las bolitas y las convertimos como en tipo tortilla o tipo pancake. Listo y después de que ya están aplanadas las ponemos en esta bandeja que también se llene harina y las vamos reservando y las vamos a cocinar aquí con un poquitico de aceite justo en el momento de servir. Eso les vamos poniendo forma y harina. Ya les mostramos cómo van quedando. Miren cómo la piel ya se empezó a romper por acá, lo que sí necesitamos es que se endurezca más. Si la piel no queda muy dura pues no la usamos, lo importante es lo de adentro. Los patos del horno ya está el tiempo y lo que voy a hacer ahora es esperar a que los pueda manipular con la mano, quitar la piel, la parte de la piel que esté crunchy la pongo aparte y después la carne la pongo aparte para poderse servir y hacer un taco. Ya les muestro. Aquí mientras tanto estamos cocinando nuestras pancakes al vapor y van quedando muy bien. Se pueden hacer aquí porque en la plancha me parece que quedan un poquito duros en este experimento. Aquí vamos. Se calientan con agua, un poquito de agua aquí abajo en una vaporera por unos minutos hasta que ya estén bien bonitos. La manera más fácil de desmenuzar el pato es sacando y separando las patas de las alas y después las pechugas y obviamente aquí toca ensuciarse con las manos. Listo. Y lo que yo hago es que el cuero que está bien crujiente lo pongo acá y la piel la pongo acá para poderlo servir. Y simplemente desmenuzo. Las pechugas también se sacan aquí. Obviamente ustedes tienen que tener cuidado porque está muy caliente. Ahí lo vamos a dejar enfriar y vamos a ir desmembrando esto. Ahora les muestro. Bueno, ya tengo mi pato desmenuzado. Los cueros, la salsa hoisin, la cebolla, el pepino. Se están haciendo nuestras pancakes y con un buen vino. Ya les voy a mostrar un plato. Enjoy.